Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Meteo Windy hoy el lunes 5 de agosto y vamos a hacer la actualización del huracán Debi, ya se ha convertido en huracán como se estaba esperando durante esta madrugada y como vais a ver aparte de que estamos hablando de un huracán que evidentemente los vientos pueden ser muy peligrosos, afortunadamente parece que no va a ir a más de huracán de categoría 1, ahora os voy a dar los datos actuales, el problema va a estar como vais a ver a continuación por el pronóstico que hace el centro nacional de huracanes en las lluvias acumuladas que puede generar este huracán durante los próximos días incluso hasta el jueves o el viernes, eso indica que el movimiento de este huracán hacia la zona del norte-noreste de los Estados Unidos, en este caso se dirigirá en esa dirección noreste, es decir hacia el sureste de los Estados Unidos en dirección a Georgia, Carolina del Sur pues es que va a acumular muchísimas lluvias debido a ese movimiento lento que va a producir y que por lo tanto va a ir acumulando muchas lluvias en toda esta zona que vais a ver ahora sobre todo en la Carolina del Sur, fijaros que ahora mismo ya por la imagen que nos da el radar se ve perfectamente la intensidad de las lluvias, tal vez se aprecia mejor en este otro radar en el que los colores amarillos, rojizos indican que son lluvias muy intensas y esto va a continuar durante prácticamente toda la semana hasta casi el viernes, lo que indica que las acumulaciones de lluvia vais a ver ahora que pueden rondar los 20 o 30 pulgadas de lluvia, como estáis viendo ahora mismo está prácticamente ya muy cerca de tocar tierra, lo veis ahí perfectamente donde está ahora mismo situada la zona de más baja presión, la vemos aquí y por lo tanto como veis en las próximas horas tocará tierra por la zona del Big Bang, que se llama de la zona de Florida, es decir una zona muy boscosa, pantanosa, afortunadamente ahí viven pocas personas, no es una zona tan habitada como otras zonas de Florida, pero que lo importante no va a ser tanto en sí los vientos, que por supuesto son vientos como vais a ver ahora de huracán de categoría 1, sino las lluvias que va a generar este huracán. Si nos vamos a los últimos datos que tenemos ahora mismo, Debbie lleva vientos de 81 millas por hora, 130 kilómetros, rachas de 98 millas, 157 kilómetros, presión de 981 estopascales y luego ahora mismo, ahora mismo se viaja a una velocidad como estáis viendo aquí de alrededor de 11-12 millas, esto va a ir ralentizándose probablemente en las próximas horas y esto es lo que va a generar que las lluvias sean ya veréis muy muy cuantiosas, de hecho si vamos a la página del Centro Nacional de Huracanes, aquí veis ahora mismo que se espera que siga como huracán y que a lo largo de este día toque tierra en esta zona del norte de la península de Florida, iría pasando como tormenta tropical a Georgia, iría luego después otra vez probablemente al Océano Atlántico para meterse por Carolina del Sur, pero como veis os decía anteriormente que fijaros para hoy lunes pues estaría más o menos ya entrando en Georgia también al final del día y luego veis que va a ir muy lento porque para el jueves se mantendría prácticamente en Carolina del Sur en esta zona, eso indica que por lo tanto va a generar muchísimas lluvias, se van a acumular debido a la lentitud con la que se va a ir desplazando hacia la costa este, sureste en este caso de los Estados Unidos. Esto que nos indica, pues que fijaros lo que nos dice el Centro Nacional de Huracanes, esto realmente llama la atención, lluvias que podríamos estar hablando entre 20 y 30 pulgadas como veis en la zona del sureste de Carolina del Sur, así que por lo tanto toda la zona del sureste de Carolina del Sur, ahora mismo los avisos son realmente escalofriantes, fijaros lo que dice aquí el Centro Nacional de Huracanes, dice que las fuertes lluvias potencialmente históricas a través del sureste de Georgia y Carolina del Sur hasta el viernes por la mañana probablemente darán como resultado áreas de inundaciones catastróficas, así que por lo tanto los impactos de las inundaciones van a ser considerables en todas estas zonas. Aparte está la marejada ciclónica que puede amenazar la vida a lo largo de las porciones de la costa del Golfo de Florida, como veis aquí de 6 a 10 pies, en este caso sería la marejada ciclónica, evidentemente lo que provocaría un aumento de la altura del mar, añadiendo a la lluvia que está generando, por lo tanto inundaciones. Y aquí veis en el mapa, vamos a poneros este mejor, el mapa de donde se espera que haya probablemente probabilidades de inundaciones, pues ya veis como durante toda la zona del recorrido que va a experimentar esa zona en color rosa, que es el recorrido que va a experimentar Debbie, lo que nos indica es que en toda esta área, aquí veis que por lo menos hay un 70% de probabilidades de que haya inundaciones, así que esto nos demuestra las lluvias que se pueden generar en toda esa zona que está marcada ahora mismo en color rosa y por supuesto no podemos descartar las otras zonas de color marrón. Si vamos a Windy para ver esta situación, fijaros como en Windy también vamos a poner la acumulación de lluvias, que es lo que realmente ahora mismo es más llamativo. Fijaros que aquí los modelos, los modelos por ejemplo si pongo 5 días, vamos a poner 10 días, fijaros que si os pongo 10 días, por ejemplo el modelo europeo donde indica más lluvias sería en la zona de Charleston con 23 pulgadas de lluvia, es donde menciona el modelo europeo. Si os pongo el modelo GCS este no indica tantas lluvias, si os pongo el modelo ICON, este modelo solamente tenemos aquí hasta 5 días, fijaros también como no me indica aquí lluvias que podrían estar rondando a las 20 pulgadas de lluvia en ciertas zonas de Carolina del Sur, sobre todo prácticamente toda la costa, toda la costa de Carolina del Sur es la que puede tener estas acumulaciones de lluvia. Y luego tenemos estos otros dos modelos, el NAN y el HRRR, lo que pasa que esto solamente lo que nos pronostican son 60 horas, pero claro lo que estamos diciendo aquí es que serían lluvias que podrían llegar hasta el viernes, luego por lo tanto aquí las acumulaciones son menores debido a eso, a que solamente los pronósticos en este caso son menores y por lo tanto no se acumula tanta lluvia en el pronóstico como en los otros modelos que van a 5 o 10 días. Evidentemente el Centro Nacional de Huracanes con sus pronósticos sí que va a más días, en este caso a 7 días, creo que es, vamos a verlo, me parecía que era el pronóstico, vamos a poner el pronóstico de las lluvias, sí, hasta desde el lunes 5 de agosto, en este caso sería válido, ahora hasta el sábado, aquí lo tenéis, hasta el sábado 10 de agosto, así que por lo tanto aquí tenemos en esos 5 días, 6 días, prácticamente este 5 o 6 días, la cantidad de lluvias que generaría toda esta zona. Así que queríamos simplemente que lo supierais, que ahora mismo se ha convertido en un huracán de categoría 1, que está muy cerca de tocar tierra y que ahora mismo aunque no se espera que vaya ya a aumentar más la intensidad, porque ya os digo que está muy cerca de tocar tierra y no se espera que pase esos 130 kilómetros por hora, esas 81 millas, luego por lo tanto en ese aspecto eso es lo que hay que tener en cuenta, pero sin embargo lo peor parece ser que viene a continuación debido a esa lentitud en su movimiento hacia las costas de Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y por lo tanto eso hay que estar muy pendiente para los próximos días. Gracias por seguirnos y nos vemos en próximos vídeos.